¿Cómo dice el dicho? 10 años contigo Mentiras de cazadores Son las mayores ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso Y junto a mí, Augusto Tipa, hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Tanto tiempo que nos vemos Tantísimo, mijo, tú llegaste y ¡pum! Así soy, así soy Me van a ver seguido, Dios mediante Esa es la actitud, Pablo Nos encanta tenerte aquí en ¿Cómo dice el dicho? Platícame ¿Cómo se llama tu personaje en este capítulo? Mi personaje se llama Carmelo Y tiene un alias que es el tuerto ¿Por qué el tuerto? No es muy difícil adivinar, pero ya verán ¿Por qué? Les puedo asegurar que de lo que vieron anteriormente Que hicimos, esto es otra cosa Completamente diferente En esta miniserie que vamos a hacer, que va a estar increíble Y no se la pueden perder, va a haber mucho misterio Chicos y chicas, va a haber mucho Suspenso, así que Ya van a ver que se trae el tuerto Y compañía Exactamente, Augusto, familia bonita del dicho Este es un capítulo dentro de la miniserie Que ustedes ya conocen y que no se pueden perder Y que estamos súper emocionados de que ustedes vean Y a ver, en este capítulo en específico Se tratan temas, pues, electrochamánicos ¿No? ¿Qué tienes que decir al respecto? Electrochamánicos es una palabra que nunca había escuchado Ya lo he escuchado Ya lo he escuchado Muy padre De nada Voy a apuntar y la voy a usar esta semana Está muy padre Se tocan, digo, lo que tienes dicho que está padre también Es que siempre se tocan temas dentro de la ficción Muy actuales y muy importantes En este caso en particular No voy a contar un poco la trama Pero sí Lo que le toca a mi personaje es Es que no quiero spoilear demasiado No cuentes el final Pero sí No voy a contar el final Pero es de aquí Pero no es de aquí Es lo que voy a decir Aparenta ser una cosa Pero es otra Y no es de fiar Cuidado, cuidado A la gente Cuando la gente está muy desesperada Y acude a ciertos lugares Para que le apoyen Tengan cuidado donde se meten Es todo lo que voy a decir Y un poco el capítulo se refiere a eso Entonces tu personaje es una cosa Pero aparenta otra cosa Ándale Oye, Augusto ¿Y tú conoces en la vida real A personas que se muestran de una forma Pero que son de otra? Uy ¿Mucho? ¿Tú no? Yo creo que sí Pero pues esta es tu entrevista Oye, te estoy preguntando a ti Yo creo que todos conocemos gente Que aparenta ser una cosa Y luego termina siendo otra Hay que estar muy abusado Muy atento Para descubrir esas señales Que siempre dan Es como Hansel y Gretel Van dejando como unas miguitas por ahí Y si prestas atención Te vas a dar cuenta Ah, ok Entonces Sí, sí, sí Aparte está Está muy ad hoc Está muy ad hoc Con todo este tema De misterio ¿No? Niños detectives Ya ves Qué interesante Pues me dejaste picado Habrá que ver el capítulo Una vez más Muchas gracias por estar aquí con nosotros En Cómo dice el Dicho Ya sabes que te queremos mucho Muchas gracias a ustedes Por haberme invitado No se pierdan esta miniserie Que va a estar increíble Felicidades al Dicho Que cumple 10 años Nos vamos por 10 años más Exactamente Familia bonita del Dicho No se pierdan este capítulo Esta miniserie Y todos los capítulos del Dicho Y recuerden que En Cómo dice el Dicho Cumplimos 10 años Gracias a Tiene ¡Gracias! Suscríbete Gracias por ver el video.